Esta es una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. Sean todas y todos bienvenidos una semana más de Comunidad INEA Radio, en nuestro programa número 10 del año. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos a Alejandra Cruz López y Matías Velázquez en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Conozcamos ahora cuáles son los temas que nos esperan en esta emisión de Comunidad INEA Radio. Hoy en Comunidad INEA Radio, compartiremos qué es el Monae, escucharemos la frase de la semana, aprenderemos juntos cómo se estructura un cuento, responderemos algunas dudas que nos llegan a redes sociales, disfrutaremos de una canción en lengua indígena, conoceremos el testimonio de una persona educanda del INEA. Hablaremos del libro Relatos de un Náufrago, de Gabriel García Márquez. Y aprenderemos a ser peje lagarto en verde. Como pueden escuchar, nos espera un programa lleno de temas interesantes. Abriremos con la sección El ABC del INEA, donde Gris Gómez nos contará sobre el Monae. ¿Ya lo conoces? Entonces, quédate aquí en Comunidad INEA Radio. El ABC del INEA. Sean todas y todos bienvenidos a El ABC del INEA. El día de hoy conoceremos qué es el Movimiento Nacional para la Alfabetización y la Educación, Monae. Una estrategia del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, que reúne voluntades, esfuerzos y trabajos entre las instituciones gubernamentales, los sectores privado y social y todas aquellas personas que quieran participar de forma comprometida, solidaria y voluntaria para ayudar en el aprendizaje de quienes se encuentran en situación de rezago educativo. Es decir, que no saben leer ni escribir o que quieren iniciar, continuar, concluir y certificar la primaria y la secundaria. En México, hay 28.120.624 personas que no saben leer ni escribir o que no han terminado la primaria o secundaria, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estatística y Geografía, INEGI. Para hacer frente a esta problemática, el INEA puso en marcha el Movimiento Nacional para la Alfabetización y la Educación, Monae, que busca que las personas ejerzan su derecho a la educación y hace un llamado a la población en general para apoyar de manera solidaria los servicios educativos de alfabetización primaria y secundaria. Así, su objetivo general es ampliar la atención con la participación voluntaria de diversos sectores y actores de la sociedad. Algunas de las instancias que apoyan al movimiento abarcan desde el sector educativo, como los estudiantes de la Subsecretaría de Educación Media Superior, como los colegios de bachilleres Colbach, los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP, los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario CEBETA, los Centros de Estudios Tecnológicos del Mar CETMAR, maestros y maestras en formación de las normales y personas jubiladas. Con tu participación en acciones coordinadas y contundentes, podemos ayudar a disminuir la desigualdad educativa en nuestro país. Como persona voluntaria, puedes participar en dos procesos, realizando acciones de promoción o asesoría de los servicios educativos del INEA. Como parte de la promoción y seguimiento, puedes ayudar a identificar a la población en situación de rezago educativo en un entorno familiar y comunitario, motivar a las personas jóvenes y adultas para estudiar, registrar a la población interesada en los servicios educativos, apoyar para que las personas sean constantes en sus estudios, aplicar exámenes y acompañar la entrega de certificados. Como persona asesora, las principales tareas son acompañar a las personas educandas en su proceso formativo, facilitar el aprendizaje, resolver dudas y acercar materiales de apoyo, evaluar y retroalimentar el aprendizaje, solicitar la aplicación de exámenes, motivar a las personas para que continúen aprendiendo y acompañar la entrega de certificados. De manera adicional, como persona voluntaria en el MONAE, puedes acreditar prácticas profesionales o servicio social, utilizar la experiencia docente para elaborar tesis o memorias como modalidad de titulación, acreditar experiencia docente ante la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, u obtener elementos prácticos y evidencias para certificar competencias laborales ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, conocer. Para más información, visita laeducaciontransforma.inea.gov.mx. Recuerda, laeducaciontransforma.inea.gov.mx. Anímate a participar y comparte tus conocimientos con alguien en situación de analfabetismo o en rezago de primaria o secundaria. Soy Gris Gómez, les espero pronto con más información. Muchas gracias Gris por regalarnos esta importante información. Recuerda que tú o alguien que conoces puede ayudar a las personas que necesitan aprender a leer y escribir o bien hacer su primaria o secundaria. Acércate al INEA y súmate como voluntario. Si quieren más información pueden llamar sin costo desde cualquier parte de México al número 800-00-60-300, 800-00-60-300 o conocer más acerca del Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación a través de la página de internet laeducaciontransforma.inea.gov.mx. A propósito de este tema, escucharemos ahora la frase de la semana con Patricio Hipólito. La frase de la semana. Lo bueno de enseñar es que tú también aprendes. Ya lo escucharon aquí en Comunidad INEA Radio, siempre es un buen momento para aprender. De hecho, los seres humanos lo hacemos todos los días en nuestra vida diaria. Gracias Patricio por compartirnos más de tu lengua natal. A continuación iremos con Alia Acevedo, quien desde el estado de Veracruz nos presenta otro tema interesante. En esta ocasión aprenderemos un poco sobre la estructura de los cuentos. Esto es... Aprendamos Juntos. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendamos Juntos, la sección donde presentamos diversos temas que forman parte de los programas educativos de la INEA, con la intención de acercarles un poco al proceso de aprendizaje. Gianni Rodari, escritor, pedagogo y periodista italiano decía, todos los usos de la palabra para todos, es decir, todas las personas deberíamos tener la misma posibilidad de usar la palabra para hablar, escuchar, leer y también para escribir creativamente. Todas las personas somos capaces de contar historias a través de la escritura. Por eso, en esta ocasión abordaremos el género del cuento y conoceremos su estructura. Un modo muy sencillo para adentrarse al mundo de la creación literaria consiste en modificar o alterar los cuentos que ya conoces. Para escribir un cuento es posible emplear diversas estrategias. Puedes, por ejemplo, modificar uno de los momentos que constituyen la estructura de los cuentos. El planteamiento, la ruptura, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Conozcamos en qué consiste cada uno de ellos. El planteamiento es la situación inicial donde se conocen a los personajes. Puede ser que en ocasiones también se identifiquen algunas de sus características, el espacio y el tiempo. En el momento de la ruptura se modifica la situación inicial, sucede algo y surge un problema que deben enfrentar los personajes principales. En cuanto al desarrollo, se incluyen diversas acciones que realizan o enfrentan los personajes para resolver el problema que está sucediendo. El clímax es el punto donde se concentra la mayor tensión. Se trata del instante decisivo para que se resuelva o no el conflicto principal. Por último, el desenlace presenta la solución al problema. Puede ser satisfactorio o no para los personajes. En todo caso, se trata del último momento para dar paso al final del cuento. Hay que tener presente que si se modifica un momento de la estructura, habrá cambios en los demás, a menos que se altere solamente el desenlace. Si se reformula el planteamiento, se deberán hacer cambios en la ruptura y en el resto de los momentos. Por ejemplo, imagina que reescribes la historia de Caperucita Roja y que decides modificar el planteamiento al situar el cuento en la colonia donde vives. Necesariamente, si en la comunidad o ciudad donde vives no hay bosque, el resto de los elementos cambiarían. Modificar cuentos es una actividad que puedes realizar libremente. Anímate a intentarlo. Pregúntate qué cuentos conoces y juega cambiarlos. Así, poco a poco, te irás convirtiendo en un gran escritor o escritora. Yo soy Ale Acevedo y les invito a visitar aprendeinea.inea.gob.mx, aprendeinea.inea.gob.mx, donde podrán iniciar, continuar o concluir su educación básica mientras aprenden más temas como el de hoy. Les espero próximamente con más información y aprendizajes nuevos. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias Ale por permitirnos aprender más a tu lado. Este tema, así como muchos otros, forman parte de nuestro programa de educación primaria y secundaria en línea, el cual pueden encontrar en la plataforma Aprendeinea, a la que puedes ingresar en aprendeinea.inea.gob.mx. Y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan, les recomendamos que si quieren aprender a leer y escribir o iniciar, continuar o concluir la primaria y secundaria, pueden acercarse a la INEA en cualquiera de los 32 estados, a través de nuestra oferta educativa. Asimismo, si conocen a alguien que necesite de nuestros servicios, les invitamos a que les acerquen para poderles brindar la atención adecuada. Recuerden que la educación transforma. Ahora es momento de responder algunas preguntas que llegan a nuestras redes sociales. Lucía Martínez nos dice, buenas tardes, ¿habrá otra convocatoria para participar como personas voluntarias? Hola Lucía, gracias por escribirnos. Te comento que sí, se realizará una segunda convocatoria, por lo que te pedimos estar al pendiente del Instituto de tu Estado para conocer las fechas y participar. José Carrillo escribió, quiero estudiar en el INEA, pero no tengo mucho tiempo para hacerlo. ¿Cómo podría certificar mi secundaria? Ya estudié hasta segundo, pero me salí. Hola José, gracias por escribir. Tenemos varias opciones educativas para ti que no requieren que asistas a un lugar en específico. Puedes hacerlo a través de las guías de reconocimiento de saberes, a través de la cual certificas tu secundaria con acreditación de un examen único. Recibes las guías y presentas un examen final. Además, si muestras comprobantes de que has recibido capacitación, puedes obtener puntos extra en tu calificación. Llama al 800-00-60300 donde te darán más información. Además, para ti y todas las personas que nos escuchan, les recordamos de nuestra opción educativa Aprende INEA en línea, una plataforma donde pueden estudiar a través de un celular, computadora o tableta, desde cualquier parte del mundo. Todos los trámites desde su inscripción, exámenes y certificación son totalmente en línea. Todos los días recibimos en redes sociales dudas sobre el estudio y acreditación de la preparatoria, así que les recordamos que ofrecemos servicios de alfabetización primaria y secundaria únicamente. Sin embargo, hay algunas entidades que sí atienden este nivel educativo, por lo que les pedimos llamar al 800-00-60300 o de manera directa al instituto o unidad de operación de su estado para recibir información precisa. Esperamos haber resuelto sus dudas. Muchas gracias por su participación. Si tienen alguna inquietud, pueden escribir a nuestras redes sociales, así es que tomen nota. Ahora sí, continuamos con nuestro programa. Para seguir acercándonos a la riqueza del lenguaje, escucharemos una pieza musical en lengua indígena. ¡Que la disfruten! ¡Gracias! 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 en el INEA. Escuchémoslo. Hola, mi nombre es Gabriela Vázquez Vázquez, tengo la edad de 35 años. Pues yo empecé estudiando en INEA mi secundaria, en la comunidad era de que las mujeres son para los quehaceres de la casa y nada de andar queriendo estudiar. Y pues otro, lo económico que no alcanzaba. Tenía a mi mamá muy mal, entonces pues casi era para ella lo poco que ganaba mi papá o que nos ayudaban. Entonces pues yo a los 12 años me fui a trabajar a la Ciudad de México. Pues ya no estudié, ya seguí pues trabajando para ayudar a mi familia. Como a los 16 empecé a trabajar en una casa y allí fue donde me dijeron que estudiara, que no me quedara, que total pues yo ya andaba por allá. En fin, pasaron los años y a los 19 me volví a regresar porque mi mamá empeoró y tenía que cuidarla. Entonces llegué aquí y entonces decían que venían unos maestros a dar clases. Inmediatamente fui y me puse en contacto con ellos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que pues prácticamente venían a la casa porque venían aquí a la comunidad, les prestaban un lugar. Y pues ya fui y me dijeron los papeles que necesitaba y todo. Y pues de lleno. Luego, luego, luego me inscribí, cursé secundaria y los mismos maestros me dijeron porque que pues que sí podría ser asesor. Ya ahorita llevo casi nueve años en línea como asesor educativo. He cambiado la vida de muchos. La mayoría de mis tíos ya tienen primaria, ya tienen secundaria. Me tocó luchar mucho con ellos porque pues no querían y no querían. Pero ahora unos de ellos me agradecen encarecidamente porque ellos no sabían leer, no sabían poner ni su nombre. Y ahora me dicen y gracias, gracias a ti porque y porque siempre estabas necia y porque le echaste muchas ganas y y nos demostraste que puedes y que podías. Y aparte de todo, ya nos hiciste que nosotros también pudiéramos. Inea cambió mi vida porque me enseñó a ser, a valorarme como persona y enseñarle a los demás que no solo los hombres pueden, que las mujeres también podemos estudiar. Muchas gracias por su valioso testimonio. En el INEA es de vital importancia la retroalimentación obtenida durante el proceso de aprendizaje, tanto para nuestras personas estudiantes como para quienes son asesores voluntarios. A continuación nos adentraremos una vez más en el maravilloso mundo de la lectura con Leonardo da Silva, quien nos platica un poco acerca de la obra Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Círculo de lectura Bienvenidas y bienvenidos a este círculo de lectura de Comunidad INEA Radio. Hoy les compartiré sobre Relato de un náufrago, una novela escrita por Gabriel García Márquez, novelista colombiano ganador del premio Nobel que nació el 6 de marzo de 1927. Esta obra, que data de 1955, originalmente surgió como un reportaje. Sin embargo, al pasar de los años, el escritor la convirtió en una novela, dedicada a aquellas personas amantes de las aventuras del mar. Les sorprenderá saber que no es ficticia, es más, está basada en un hecho real. Cuando un barco de Alabama, allá en Estados Unidos, zarpa con destino a Colombia, con un cargamento ilegal que sobrepasaba el límite de peso permitido para la navegación. En medio del océano agitado, el navío tiene problemas por el peso y deja a la pequeña tripulación de 11 personas a la deriva. Solo uno sobrevive a la tragedia, Luis Alejandro Velasco, un soldado que pasa 10 días en medio del mar, completamente solo, sin ninguna esperanza. Conozcamos un fragmento de esta obra. Agité la camisa desesperadamente, durante 5 minutos por lo menos. Pero pronto me di cuenta que me había equivocado. El avión no venía hacia la balsa. Cuando vi crecer el punto negro, me pareció que pasaría por encima de mi cabeza, pero pasó muy distante y a una altura desde la cual era imposible que me vieran. Luego dio una larga vuelta, tomó la dirección de regreso y empezó a perderse en el mismo lugar donde había aparecido. De pie en la balsa, expuesto al sol ardiente, estuve mirando el punto negro sin pensar en nada, hasta cuando se borró por completo allá en el horizonte. Entonces volví a sentarme. Me sentí desgraciado, pero como aún no había perdido la esperanza, decidí tomar las precauciones para protegerme del sol. En primer término, no debía exponer los pulmones a los rayos solares. Eran las 12 del día. Llevaba exactamente 24 horas en la balsa. Me acosté de cara al cielo en la borda y me puse sobre el rostro la camisa húmeda. No traté de dormir porque sabía el peligro que me amenazaba si me quedaba dormido en la borda. Pensé en el avión. No estaba muy seguro de que me estuviera buscando. No me fue posible identificarlo. Allí, acostado en la borda, sentí por primera vez la tortura de la sed. Al principio fue la saliva, espesa y la sequedad en la garganta. Me provocó tomar agua de mar, pero sabía que me perjudicaba. Podría tomar un poco más tarde. De pronto me olvidé de la sed. Allí mismo, sobre mi cabeza, más fuerte que el ruido de las olas, oí el ruido de otro avión. Les invito a leer esta novela y descubrir el desenlace. No olviden que esta y muchas obras más de Gabriel García Márquez las pueden consultar en bibliotecas físicas o a través de internet completamente gratis. Yo soy Leonardo da Silva Vieira. Les espero pronto con más círculos de lectura. No le cambien. Gracias, Leonardo. Sin duda alguna es una obra imperdible y una oportunidad para invitar a nuestros oyentes a acercarse más a la lectura. Estamos llegando al final de nuestro programa y para cerrar una emisión más de Comunidad Inera Radio, escucharemos otra rica receta enviada por una persona educanda de Tabasco. Acompáñenos con Pati Tirado para aprender a cocinar peje lagarto en verde. El sabor de mi pueblo. Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles una semana más y darles la bienvenida al sabor de mi pueblo. El día de hoy aprenderemos a preparar un delicioso peje lagarto en verde. Esta rica receta nos la mandó Nelly García, una educanda de linea quien se encuentra estudiando la secundaria en Tabasco en la localidad de Gido, San José. Los ingredientes que necesitaremos para cinco personas son los siguientes. Tomen nota. Un peje lagarto de cuatro kilos aproximadamente o dos de dos kilos o si no pueden conseguirlo en su estado, pueden sustituirlo por cazón. Media taza de chile amachito o piquín. Media taza de hoja de chipilín, cinco hojas de chaya o espinaca, cinco hojas de muste. Si no consiguen esas hojas pueden prescindir de ellas. Media taza de pasote, una ramita pequeña de perijil y una de cilantro. Cinco hojas de orégano, una cebolla blanca, un chile dulce criollo, dos dientes de ajo, cinco plátanos tiernos y sal al gusto. Ahora vamos con la preparación. Se limpia bien el peje lagarto, después se corta en piezas y se pone a cocer de 15 a 20 minutos entre litros de agua, ya que ese medio cocido se retira del fuego, se sacan las piezas y se pone a enfriar el caldo. Después se lavan bien todos los ingredientes y se muelen en molcajete o licuadora con una parte del caldo. En una olla con aceite caliente, se cuela esa mezcla y se agrega el sobrante del caldo. Se vuelven a agregar las piezas del peje lagarto por alrededor de 20 minutos más. Por último, para espesar el caldo, se muelen los cinco plátanos tiernos y se vacía dentro del caldo. Cuando ya está hirviendo, se pone sal al gusto y se deja otros cinco minutos más. Pasado este tiempo, ya está listo para servir nuestro peje lagarto en verde. Doña Nelly nos recomendó acompañar este rico platillo con arroz blanco y tortillitas de plátano fritas. Esperemos nos mande pronto la receta de cómo prepararlas. Yo soy Patti Tirado y les espero pronto para aprender a cocinar más de los exquisitos platillos de las comunidades mexicanas. Presentados aquí en Comunidad INEA Radio. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias Patti y gracias a las personas educandas del INEA por sus valiosas aportaciones como siempre. Ahora sí hemos llegado al final de esta emisión. Nosotros somos Alejandra Cruz López y Matías Velázquez en los micrófonos. Marisela Calderón estuvo en la coordinación de producción. Jonathan Vargas y Matías Velázquez en la realización. Alan Alanis, José Castellanos y Pablo Robles en la investigación. Agradecemos siempre el respaldo de la Dirección de Concertación y Alianzas Estratégicas del INEA, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI y las personas que participan en la realización de este programa. Les esperamos la próxima semana con más información. Música, libros, recetas y mucho más. Hasta pronto. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.